el motorista que transportó al cabo han le dis la batista acusado de matar a la arquitecta leslie rosado se entregó este martes ante la fiscalía del municipio santo domingo este aseguró que temió por su vida porque supuestamente batista lo abordó con su arma de fuego en mano y le ordenó seguir el vehículo de leslie el sí me abordó con la pistola en la mano y me hostigó para que le siguiera explicó a la prensa leslie rosado de 35 años y con cinco meses de embarazo fue ultimada de un disparo a la cabeza por el cabo de la policía han le dis la batista luego de que presuntamente la víctima impactara con su vehículo la motocicleta en que éste se desplazaba con su familia según las investigaciones preliminares el agente no estaba en servicio al momento del suceso los restos de leslie rosado quien deja tres niños en la orfandad fueron sepultados este martes a las 11 de la mañana en el cementerio jardín memorial él sí me abordó con la pistola en la mano simplemente me hizo parada bueno yo yo iba cruzando mi motor porque yo soy motorista lamentablemente me entiende entonces de ahí para allá yo iba cruzando la joven lo chocó a él él cayó al suelo con su familia y él me hizo parada con la pistola en la mano y simplemente me como que dice me paró y me detuvo él me abordó mi motocicleta y de ahí para allá él me me hostigó a que lo siguiera el vehículo que siguiera el vehículo que le diera que le diera que le cayera atrás que él lo chocó en ese momento no porque ya en ese momento ya como que cuando él me paró ya él estaba corriendo en el vehículo a pie como a diez metros de ahí para allá